Te deseo un huerto, un huerto que te recuerde cómo cosechar lo que se siembra. Un huerto que te enseñe que cuidar es sinónimo de cuidarse. Te deseo un huerto, un huerto que te recuerde el porqué de los ciclos y de las estaciones. Que no te permita olvidar, por ejemplo, que la primavera sólo existe gracias a, y después de, el invierno. Te deseo un huerto para que te manches de barro, para que no te falte nunca el alimento, ni los motivos para levantarte de la cama, por ejemplo, para regar o sembrar, o para cualquier otra manera de preservar la vida. Te deseo un huerto, sobre todo, para que comprendas que reciprocidad, en la gran mayoría de ocasiones, no es dar lo mismo que recibes. Que reciprocidad es recibir lo que necesitas y dar lo que le hace falta al otro. Te deseo un huerto, un huerto que te explique la complejidad de lo sencillo y lo sencillo de la complejidad. Te deseo un huerto para que comprendas que la reciprocidad se resume, en esencia, a dar agua y luz y recibir tomates. Zenic Callejo.